Megan Markel seleccionando momentos de Archie Lilibet para proteger a la familia del drama de Spotify Los expertos han acusado a Megan Markel de ocuparse de crear momentos íntimos de Archie, y Lilibet en un último esfuerzo por proteger la marca familiar de los efectos secundarios del drama de Spotify. El experto en marcas y reputación, el señor Schiffer, emitió esta acusación mordaz durante una de sus entrevistas. Allí, el presidente de Reputation Management Consultants le dijo a ExpressWook, el público puede contar con ver mucho más Lilibet este año. Lilibet seguirá un patrón cerrado como Archie con momentos públicos limitados y cuidadosamente seleccionados, diseñados en parte para impulsar la marca de Jerry y Megan. Incluso agregó, Jerry y Megan saben que la familia vende, y continuarán destacando el concepto de sus hijos y, al mismo tiempo, protegerán ferozmente la privacidad individual de cada uno. La elección de Megan y Jerry desvía la percepción pública de un baño de sangre de Spotify, y muestra más evidencia de ADN real al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!